54 minutos. Es momento de retomar el contacto con Multivisión Federal Jujuy. Hay más títulos para desarrollar. Javier, estamos con vos. Muchas gracias, Barbie. Muchas gracias, Javier. Nos encontramos ubicados en la nueva terminal, donde se encuentra el destacamento 9-11, porque se va a hacer una presentación en minutos de una incautación de 64 kilos de clorhidrato de cocaína o pasta base. Único medio que estamos transmitiendo en vivo, se puede apreciar el trabajo realizado por parte del personal de narcotráfico. Narcotráfico, instancia en el cual esto se concretó el día sábado 20 de abril a partir de 16 horas. Personal de narcotráfico de la localidad de La Quiaca llevó adelante esta actividad. Esto se concretó sobre Tacna y Toquero, límite del departamento de Santa Catarina y Llavi, donde pudieron ver que gente transitaba por la noche en esa instancia y tuvieron que realizar un control pertinente. Fueron avistados cerca de las 23.40, donde se advirtió la presencia de mochileros. Se le dio la voz de alto, muchos de ellos, en realidad son tres, dos de ellos se dieron a la fuga y uno quedó detenido. En estos momentos se está esperando la presencia del gobernador de la provincia de Jujuy. Estamos llevando en vivo el único medio que está transmitiendo esta instancia en el cual fue un golpe, nuevo golpe al narcotráfico realizado por la división narcotráfico de la policía de la provincia de Jujuy. El minuto estará llegando el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerios. Imágenes en vivo volvemos a mostrar, personal del CIOP, el que está postado en este sector, quien tiene la tarea de resguardo. Vamos a ver si puedo dialogar con alguno de los jefes, el subjefe de la policía de la provincia, el comisario Juan Segovia. Vamos a ver si podemos molestarlo un momentito. Lo molestamos, comisario, estamos en vivo para Multivisión para hablar de este importante operativo que se ha realizado por el grupo de narcotráfico de la policía de la provincia. Comisario, ¿cómo se concretó estas tareas? Sí, buenos días. Sí, la Dirección General del Narcotráfico de la Policia de la provincia, haciendo tareas propias de su función, ha logrado este procedimiento, que hoy se está por mostrar por parte de la autoridad del gobierno. Importante tarea porque días pasados también se secuestró 104 kilos de clorhidrato de cocaína. Sí, son tareas, como le decía, que viene realizando la Dirección General del Narcotráfico en su actividad diaria, con el esfuerzo del personal que conforma esta unidad especial, se están logrando estos resultados. Javier Barbi, la palabra del comisario Juan Segovia, quien es el subjefe de la policía de la provincia de Jujuy. ¿Alguna consulta desde el piso? No, simplemente felicitarlos y vamos a estar seguramente ya con la presencia del jefe de policía, el ministro de Seguridad, el ministro Rogelio Frigerio, que viene a visitarlos, y el gobernador Gerardo Morales. Felicitaciones, comisario, que tengan un lindo día.